Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor a tu llamado, vengo a ti, Cordero de Dios, déme aquí, Dios, déme aquí. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar, más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor. Tal como soy, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Trato, perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Trato, perfume, yo quiero ser, Señor, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor a tu llamado, vengo a ti, Cordero de Dios, déme aquí, Dios, déme aquí. Amén. 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 Gracias.